Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Una voz de ritmo siente el corazón Allí en el marquillo del centro sureste También en el norte lo baila la gente Hoy día se mueve con mucha emoción Que le gusta hacer pasito perrón Y ahora sí queremos ver a toda la gente bailando el pasito perrón Con su compa Roberto Junior Que se ve el ambiente, dice Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Y el otro chon, chon, chon Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Bien loco chon, chon, chon Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Una voz de ritmo siente el corazón Allí en el marquillo del centro sureste También en el norte lo baila la gente Hoy día se mueve con mucha emoción Que le gusta hacer pasito perrón Vamos a bailar algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Una voz de ritmo siente el corazón Allí en el marquillo del centro sureste También en el norte lo baila la gente Hoy día se mueve con mucha emoción Que le gusta hacer pasito perrón Y vamos a bailar nuevamente el Pasito Perrón, pero ahora con más energía Y dice más o menos así, vámonos Pasito Perrón, ron, ron, pasito perrón, ron, ron, pasito perrón, ron, ron Y bien loco chon, 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 pasito perrón, ron, ron, pasito perrón, ron, ron Y bien loco chon, chon, chon Y mueve lo rico, y zapatalla en el macizo, y pa' todo Otra vez, vámonos Hay que en el hombro la bota abierta Hey, 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 hey Pasito Perrón, ron, ron, pasito perrón, ron, ron, pasito perrón, ron, ron Y bien loco chon, chon, chon Pasito Perrón, ron, ron, pasito perrón, ron, ron, pasito perrón, ron, ron, ron Y bien loco chon, chon, chon Y lo vivo bailando Su compa Roberto Junior Y un subandeño ¡Ey!